Hola, soy Rubén Eno Cortís, soy de la Ciudad de México, evidentemente, soy mexicano, con claro gusto por los tacos y las garnachas. Me destaco por hacer streams en Twitch, emito lo que es Seven Deadly Since Grand Cross, Genshin Impact, y actualmente queriendo ser competitivo en la novena generación de Pokémon, Halo, aunque de repente me enoje, empecé a generar contenido alrededor de hace ocho años en YouTube, empezando con Pokémon Edición Amarilla, ya que varios amigos me mencionaban que tenía el talento y podía hacer algo ahí. He buscado yo ofrecer algo bueno hacia las demás personas, no solamente en contenido, sino como alguien de bien. Y puedo decir que soy alguien que da su mano hacia quien lo necesita. Me gusta mucho reír, cotorrear, tanto con compañeros, amigos streamers, como los mismos seguidores. Y pues por eso mismo me gustaría ser parte de Koi y poder extender más esta forma de ser, el estilo Ventus. Gracias. 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 Gracias.